Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Cosmopolitan World. El día de hoy he preparado un vídeo en el idioma neerlandés para aprender algunas frases básicas. Espero que este vídeo les sea útil, lo compartan y sobre todo que les guste. ¡Halo! ¡Halo! ¡Hola! ¡Huremorgen! ¡Huremorgen! ¡Buenos días! ¡Huremirag! ¡Huremirag! ¡Buenas tardes! ¡Hurenavond! ¡Hurenavond! ¡Buenas noches al saludar! ¡Hurenacht! ¡Hurenacht! ¡Buenas noches al despedirse o al irse a dormir! ¡Buelterusten! ¡Buelterusten! ¡Buenas noches! ¡Que descanses! ¡Slapplecker! ¡Slapplecker! ¡Que duermas bien! Literalmente se traduce como duerme delicioso, pero en español diríamos que duermas bien. ¡Ja! ¡Sí! ¡Ney! ¡No! ¡Hraiggedan! ¡Hraiggedan! ¡De nada! ¿Cómo está? ¡De manera informal! ¡O diríamos también! ¡Hu! ¡Hat! ¡Hed! ¡Met! ¡Yau! ¡Hu! ¡Hat! ¡Hed! ¡Met! ¡Yau! ¡Hu! ¡Hat! ¡Hed! ¡Met! ¡Yau! ¡Cómo estás! ¡De manera informal! ¡O diríamos de manera corta! ¡Hu! ¡Hat! 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 ¡Cómo estás! ¡Gud! ¡Bien! ¡Danke! ¡Gracias! ¡En met Más o menos. Slecht. Mal. Tot zins. Hasta pronto. Tot strax. Hasta más tarde. Als du blifft. O. Als je blifft. Als je blifft. Por favor. Dankjewel. O. Dankjewel. Gracias. Hartelig bedankt. Hartelig bedankt. Muchas gracias. Bedankt. Bedankt. Gracias. Tausendmal dank. Tausendmal dank. Mil gracias. Bar komt u fondant? Bar komt u fondant? De donde es usted? Bar komt je fondant? Bar komt je fondant? De donde eres? Bar vont u? Bar vont u? Donde vive? De donde vive? Bar komt je? Bar komt je? De donde vives? Ik wohnt in Nederland. Ik wohnt in Nederland. Vivo en los Países Bajos. Bar komt u? Hu aut vent u? Hu aut vent u? Hu aut vent u? Quantos años tiene? Hu aut vent je? Hu aut vent je? Quantos años tienes? Ik wén jahr out. Ik wén jahr out. Tengo años. Por ejemplo. Ik wén dertig jahr out. Ik wén dertig jahr out. Tengo treinta años. Lang niet gesin? Lang niet gesin? Mucho tiempo sin verte. Después de encontrarte con un amigo, le dices Oh, lang niet gesin? Mucho tiempo que no nos vemos. Kunt u bat langsamer praten? Als du blieft? Kunt u bat langsamer praten? Als du blieft? Podría hablar un poco más despacio, por favor? Oh, kan je bat langsamer praten? Als du blieft? Kan je bat langsamer praten? Als du blieft? Podrías hablar un poco más despacio, por favor? Esprékt u Engels? Esprékt u Engels? Habla inglés? Esprékt je Engels? Esprékt je Engels? Hablas inglés? Esprékt u Nederlands? Esprékt u Nederlands? Habla Nederlands? Esprékt je Nederlands? Esprékt je Nederlands? Hablas Nederlands? Ja, en beetje. Ja, en beetje. Sí, un poco. Esprékt je Engels Nederlands? Esprékt je Engels Nederlands? No hablo Nederlands. Esprékt niets hoort Nederlands? Esprékt niets hoort Nederlands? No hablo muy bien el neerlandés. Bueno, espero que este video les haya gustado. No se olviden de suscribirse a su canal Cosmopolitan World y compártalo y nos vemos en un próximo video. Doei. 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 Gracias.